Estoy seguro que una de las soluciones que más impacto va a tener y que mayor valor va a aportar es la de dejar que estas áreas rurales que no tienen conexión logren resolver su problema y para eso es muy buena la ley porque va a permitir identificar todas esas barreras que actualmente impiden un poco el desarrollo de esa infraestructura. Este esfuerzo por simplificar y hacer un uso más eficiente del espectro les habilita a ellos un montón de herramientas para desplegar redes de manera más sencilla.